y el tercer criterio que viene a ver es la condición de esta receta que podemos obtener como tomen la pernera los tres ejemplares el segundo y el tercero tenemos de buen tamaño con textura pero con una diferencia que podemos observar desde la cabeza a la parte del bolillo miren ese brazuelo, esa amplitud que tenemos en la parte de la cruceta a la diferencia del segundo y el tercero aparte también tenemos una profundidad en la parte del espacio del pecho un poquito más amplio a la diferencia del segundo y del tercero y hay un globo más amplio los cuartos traseros a la diferencia un poquito más ancho, más amplio, más profundo el segundo casi parejo con el primero y donde tenemos la diferencia es la parte de la profundidad la parte de la cobertura del barril el tercero un poquito suelto sinceramente la parte del barril ¿no es cierto? y también otra característica también que estamos observando los tres ejemplares ¿no es cierto? la actitud que observamos del primero y el segundo que es un buen futuro para cuando tenga digamos la oportunidad de estar en la parte del barril ¡Qué buena charla! pero en esta oportunidad vimos la parte de la concurso un primero, segundo y un tercero caluros aplausos para los tres productores y para los tres ejemplares que han sido expuestos en esta provincia ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!